Esta vez sí que voy a saludarte Esta vez a mí no me va a doler ¿Quién dijo que un ex nunca puede ser tu amigo? Estoy entrenado pa' encontrarme contigo Hasta que te veo y fuck Te quiero, te quiero y no quiero así que Fuck, te quiero, te quiero y no quiero así que Fuck, te quiero y no puedo olvidarme de ti Cuando creo que te superé Fuck, te vuelvo a ver Dame otro besito que ya me lo gano a pulso Y de la cara bonita siempre van a hacer concurso Si esto fuera abuso, perre, llamo en fin del curso Que no se entera de tu mamá que esta noche hay un intruso Ayer me llamó mi ex y me dijo que No quería volverme a ver que ahora está con él Yo que no pensaba en ti que ya te superé Hasta que te veo y fuck Fuck, te quiero, te quiero y no quiero así que Fuck, te quiero, te quiero y no quiero así que Fuck, te quiero y no puedo olvidarme de ti Cuando creo que te superé Fuck, te vuelvo a ver Fue con FD, fuiste tú el que me hizo mal O de un día más que te he vuelto a pensar Vele, como coño, esto me ha vuelto a pasar Dale que te den si no vas a llamar Hasta que te veo y fuck Fuck, te quiero, te quiero y no quiero así que Fuck, te quiero, te quiero y no quiero así que Fuck, te quiero y no puedo olvidarme de ti Cuando creo que te superé Fuck, te vuelvo a ver Fuck, te quiero, te quiero y no quiero así que